Morinca, tierra linda me llama Que yo me voy, que yo me voy Que me voy pa' morir, que me llama Suéltame, que suéltame Pa' morir, que me voy como es Ay, ya tierra linda, que amo todo Pero Colón, Colón y Colón No es Morinca, tierra linda me llama Oye, qué rico este, vente No es Morinca, tierra linda me llama Como si no es un lado en el sol y como es Montoné en el bajo, sabroso Los números y la salsa que nunca mueren Oye, qué rico, pero bueno, mira Camina, chaleco A ver, que yo me voy, que yo me voy Pa' morir, que me voy, que me voy La ropa buena, que bonita y chévere Que bonita, que bonita, que bonita Porque yo, que yo, que yo te quiero ver Que bonita, que bonita Que bonita, que bonita Que bonita la tierra me llame Camina Asilino, sabroso, no también quiere Anda, juega el ingeniero Algo salsa Algo salsa